¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online, y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar de un tema que... es un tema que le cuesta mucho a los estudiantes, y que causa muchas confusiones. Entonces, con el podcast de hoy, pretendo eliminar todas estas confusiones, porque hoy os voy a hablar de dos verbos que confunden mucho a los estudiantes de español. Y es el verbo acordarse de algo, y el verbo recordar. ¿Y por qué voy a grabar este podcast hablando de estos verbos? Porque una de mis estudiantes de la Academia de Español Online, ¡Hola, Ana! Pues me envió una de sus dudas, a través de las preguntas para el podcast, y me dijo, concretamente, me dijo, ¡Hola, Vicente! Espero que estés disfrutando de tus vacaciones. Todavía no, pero muy pronto. Tengo una duda. Me gustaría que explicaras la diferencia entre los verbos recordar y acordarse. ¡Muy bien! Recordar y acordarse. Porque el verbo acordar, sin ese pronombre ser, significa otra cosa completamente diferente. Después lo voy a explicar. Bien, y después me dice, quizás, si te queda un poquito de tiempo, podrías explicar la diferencia entre las múltiples formas de maybe. Como por ejemplo, tal vez, quizás, a lo mejor, puede que... etcétera, etcétera. Hay un millón, y no siempre sé cómo utilizarlas. ¡Muy bien, Ana! Pues no te preocupes, porque en el podcast de hoy, os voy a explicar algunas de estas diferencias, entre las formas de maybe, lo que se traduce al español, y también el verbo recordar y acordarse. Pero antes de empezar el podcast, te quiero recordar que, te quiero recordar, que si te suscribes a la Academia de Español Online, vas a tener acceso a todos los cursos. ¡A todos los cursos! Con sus vídeos explicativos, sus PDF descargables, las actividades, etcétera, etcétera. Además de eso, tendrás acceso a todos los PDF, como el de este podcast, que hay un PDF con actividades y vocabulario. Y también tendrás acceso, o podrás enviarme tus preguntas, para que las responda en el podcast. Y todo eso, lo tienes en la Academia de Español Online, en www.spanishvicente.com Y ahora sí que sí, vamos a empezar con el podcast de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, voy a empezar y voy a ser directo. La principal diferencia entre el verbo recordar y acordarse de algo, es muy pequeña. Muy pequeña, como que casi ni existe. No hay apenas diferencia entre estos dos verbos. Los dos verbos significan lo mismo. Significan traer algo a la memoria. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente cómo fue mi infancia. Recuerdo cómo era el colegio, y recuerdo a la mayoría de mis profesores, cuando estudiaba en primaria. No me acuerdo del nombre del colegio. O me acuerdo del nombre del colegio. Sí, 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 sí. Me acuerdo del nombre del colegio. El colegio se llamaba Sagrado Corazón de Jesús. Era un colegio religioso, creo. No me acuerdo. Antiguamente, muchos colegios tenían nombres de santos. Mi colegio se llamaba Sagrado Corazón de Jesús. Por lo tanto, recuerdo perfectamente el nombre. Sí, 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 sí. Me acuerdo del nombre. Como puedes ver en lo que acabo de decirte, me acuerdo del nombre del colegio, o recuerdo el nombre del colegio, estoy utilizando los dos verbos. Acordarse de algo, y recordar algo. Es muy importante que recuerdes que acordarse lleva la preposición de. Acordarse de. Me acuerdo del nombre del colegio, o recuerdo el nombre del colegio. Como estáis viendo, la diferencia es ínfima. Es una diferencia muy, muy, muy pequeña. Y ahora te voy a contar algunas cosas que yo no suelo recordar. Por ejemplo, nunca recuerdo, y esto creo que le pasa a todo el mundo, nunca recuerdo el número de teléfono de la gente. Como ya los teléfonos móviles es todo automático, pues nunca recuerdo el teléfono móvil. Nunca me acuerdo del número de teléfono de mis amigos, ni siquiera recuerdo el número de teléfono de mis padres. ¿Por qué? Pues porque el teléfono tiene la agenda, y no tengo que recordar el número de teléfono. Bien. Otra cosa de la que nunca me acuerdo, es de apagar el fuego cuando cocino. Sí. Comprendo que esto me puede traer muchos problemas, pero yo soy una persona que tiene la cabeza muchas veces un poco distraída, aunque intento enfocarme en mi trabajo, y en mi día a día, todo lo que puedo. Pero, nunca me acuerdo de apagar el fuego cuando cocina. ¡Nunca recuerdo apagar el fuego! ¡Es que se me olvida! ¡Se me olvida completamente! Estoy cocinando, termino de cocinar, y me dejo el fuego encendido. ¡Me dejo el fuego encendido! Bien. Otra cosa que tampoco recuerdo, y es que cuando conozco a personas nuevas, suelo olvidar el nombre de estas personas. Entonces, nunca recuerdo el nombre de las personas que conozco. Nunca me acuerdo de su nombre. Siempre se me olvida. ¡Bien! ¡Ah! Y antes de continuar, quiero recordaros, quiero recordaros que os podéis descargar el podcast, el PDF de este podcast. Bueno, en realidad, yo no quería hacer publicidad de la Academia aquí, pero quería matizar una diferencia, aquí viene la única diferencia entre estos dos verbos. Si yo le quiero pedir a alguien que me recuerde algo en el futuro, utilizamos el verbo RECORDAR. No utilizamos el verbo ACORDARSE DE. Si yo os quiero pedir a vosotros que me recordéis algo, yo digo, ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Recordadme! ¡Recordadme esto! Por favor, a mi amigo, ¡Oye, Álvaro! ¡Por favor! ¡Recuérdame que llame a Iván! Por ejemplo. Cuando hacemos referencia a esto en el futuro, ¡Oye, recuérdame esto, por favor! No utilizamos ACORDARSE DE. Utilizamos RECORDAR. Así que, por favor, en el próximo podcast, recordadme, recordadme que os pida que le deis a Me Gusta al vídeo. ¡No, no! ¡Dadle Me Gusta a este vídeo, ahora! ¡A este podcast! Si lo estás escuchando en iVoox o en Spotify. ¡Bien! Vamos a continuar. Cosas que no suelo recordar. Como os he dicho antes, no recuerdo, no suelo recordar, el nombre de la gente cuando la conozco por primera vez. Si ya he conocido a una persona, y he quedado con esa persona varias veces, pues normalmente, me acuerdo de su nombre, porque me lo han dicho varias veces. Entonces, recuerdo el nombre de esta persona. Recuerdo el nombre. Me acuerdo de su nombre. Bien. Otra cosa que siempre se me olvida, también, o que nunca... Mejor que se me olvida. No es que no la recuerde, es que se me olvida. Y es de ECHAR LA LLAVE. Siempre se me olvida ECHAR LA LLAVE. Por lo tanto, cuando termino, cuando dejo mi casa, cuando salgo de mi casa, pues es algo de lo que me olvido. Me olvido de ECHAR LA LLAVE. Y me cuesta mucho recordar constantemente si he echado la llave, o no he echado la llave. Y de hecho, el otro día, me fui a mi casa, yo trabajo en casa de mis padres, me fui a mi casa, y no recordaba, yo no recordaba, si había echado la llave, o no, de la casa. Mis padres están de vacaciones. Entonces, yo no recordaba si había echado la llave o no. No me acordaba de si había echado la llave, o no. Entonces, tuve que volver de mi casa, a casa de mis padres, porque no recordaba si había echado la llave. Finalmente, la verdad es que me acordé de ECHAR LA LLAVE. Bueno, y eché la llave. Entonces, volví para nada. Hice un camino muy largo, porque hay unos 20 minutos andando, para absolutamente nada, porque yo había recordado ECHAR LA LLAVE. Pero bueno, es algo que suele pasar. A veces haces algo de una forma casi automática, y después lo olvidas completamente. Bien, ¿habéis entendido que básicamente no hay mucha diferencia entre estos dos verbos? La única diferencia es esa que te he dicho, cuando hablamos un poquito del futuro. Oye, recuérdame hacer esto. Nunca diríamos, me acuerdas de... No, 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 no. Recuérdame, por favor, recuérdame hacer esto. Chicos, por favor, recordadme hacer esto. Caballero o señora Muñoz, recuérdeme hacer esto. En este caso, cuando queremos expresar ese cierto futuro, utilizamos el verbo RECORDAR. Es la única diferencia. ¿Vais a recordar esto, o no? ¿Ok? Por favor, acordaros... acordaros de... Dadle a Me Gusta a este vídeo. No lo olvidéis. ¿Vale? No quiero que lo olvidéis. Bien, y bueno, vamos a ir terminando ya con este podcast, y Ana, te voy a explicar, y a todos los demás, la diferencia que existe entre estas formas de decir en inglés es MAYBE. En español tenemos A LO MEJOR, tenemos SEGURAMENTE, tenemos TAL VEZ, tenemos QUIZÁ, o QUIZÁS, que es lo mismo, básicamente. Entonces, a ver, la principal diferencia... En realidad, todos expresan lo mismo. Cierta duda. Pero hay uno, que es muy interesante, y es A LO MEJOR. Porque A LO MEJOR, siempre va con el indicativo. A LO MEJOR, VOY, MAÑANA, a jugar a fútbol. Siempre va con el indicativo. A LO MEJOR, me compro la Play 1... ¡Oh! No, la Play 1... Bueno, sí, porque estoy pensando en coleccionar la PlayStation 1. A LO MEJOR, me compro la Play 5... En español, cuando decimos la Play, queremos decir la PlayStation. O A LO MEJOR, me apunto a baloncesto... ¡Da igual! A LO MEJOR, va con el indicativo. Pero los demás, seguramente, tal vez, quizá, quizás, seguramente, es probable que, puede que... Normalmente, van con el subjuntivo. ¿Y por qué digo NORMALMENTE, y no siempre, van con el subjuntivo? A ver... Si no quieres arriesgar, lo puedes usar con el subjuntivo. Por ejemplo... Seguramente, se podría utilizar con indicativo, o con subjuntivo. Por ejemplo... Mañana, seguramente, voy a ir al cine. O Mañana, seguramente, vaya a ir al cine. ¿Cuál es la diferencia, Vicente? Pues la diferencia es que, cuando utilizamos el indicativo, estamos expresando un poco más de... ¿Cómo decirlo? De certidumbre. De que sabemos que lo vamos a hacer. ¿Ok? Sin embargo, si yo digo, seguramente mañana vaya al cine, estoy expresando, con mi forma de hablar, utilizando el subjuntivo, un poco más de duda. Un poco más de duda. ¿Ok? Entonces, en este caso, seguramente, se podría utilizar con indicativo, o con subjuntivo. La diferencia es muy pequeñita. Es esa expresión, esa forma de expresar incertidumbre, usando el subjuntivo. Porque si usamos el indicativo, seguramente mañana voy al cine, lo que estoy expresando es que, casi con total certeza, voy a ir al cine. ¿Ok? Y así es como se utiliza esto. Se utiliza con el subjuntivo. Aunque, seguramente, lo puedes utilizar con el indicativo, si quieres. ¡Bien! ¡Bien! Esa es una duda que la verdad es que, preguntan muchos estudiantes. Y Ana, la verdad es que, agradezco esta pregunta, porque espero que os haya servido. O sea, yo estoy seguro de que os ha servido esta explicación. O a lo mejor, no estoy seguro de que os haya servido. No, yo estoy seguro de que os ha servido. Sí, sí, sí. ¿Habéis visto ahí el indicativo, el subjuntivo? Eh, eh, eh... Estoy seguro de que os ha servido. No estoy seguro de que os haya servido. Bien, Vicente, creo que ya tienes que ir terminando con este podcast. Bueno, pues, puede que hayáis aprendido un poco más hoy, o puede que no hayáis aprendido un poco más. Yo espero que hayáis aprendido la diferencia entre el verbo ACORDARSE DE ALGO y el verbo RECORDAR. Os dice que no uséis el verbo ACORDARSE DE sin ese C final, porque ACORDAR significa algo completamente diferente. Acordar algo significa llegar a un acuerdo. Por ejemplo, mi novia y yo hemos acordado tener el viernes libre para estar juntos. Por ejemplo, hemos llegado a un acuerdo para tener el viernes libre. Entonces, recordar y acordarse de algo, son prácticamente lo mismo. No confundidlo, por favor, no lo confundáis con ACORDAR, que os he explicado que tiene un significado diferente, ¿vale? Bien, bueno, pues eso. Espero que hayáis aprendido un montón. Yo sigo de vacaciones, aunque sigo trabajando en la academia, subiendo cursos, grabando los podcast, contestando las preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, lo dicho. Espero que hayáis aprendido un montón. Muchas gracias a todos los estudiantes de la Academia de Español Online, por hacer este proyecto posible. Muchísimas gracias, de corazón. Y nos vemos en el próximo podcast. ¡HASTA LUEGO!